Televisión Nacional de Chile, un primer tiempo paupérrimo, ese remate de Díaz para Rangers. Ahí está la lesión gravísima de Ortega, la vamos a reiterar, existe la duda, podría ser fractura de tibia, con lo que Ortega quedaría marginado de la competencia por varios meses. Esta fue la única presencia de la U en el primer tiempo, un remate de Clarence Acuña con buena respuesta del portero Ervin Concha. Al descanso, con el partido en cero, en fútbol y en el marcador. En la segunda etapa, la cosa resultó bastante más entretenida. Trabajó Sergio Bernabé Vargas, hubo visitas a la portería defendida por Concha y se sanciona este penal por parte del árbitro señor Guido Aras, por falta en contra de Rodrigo Barrera. Ejecuta Richard Baez a los 30 del segundo tiempo, fíjense ustedes que hasta la media hora, bien adentro en el partido, el marcador estaba igualado a cero. Richard Baez abrió la llave de los goles y por fin se pudo desatar la U. Bueno, vinieron dos goles de Barrera, el primero de Barrera, segundo de la U, con la complicidad del portero. Pero aquí está la feísima caída del zaguero Sandoval, quien quedó inconsciente, conmocionado al borde de la cancha y fue retirado en ambulancia del estadio. Ahí está, la fea falla del portero Concha, pelota lógica al primer palo, está un poco cargado hacia su izquierda el portero y Barrera, para muchos hinchas de la católica esto no lo perdonan, que Barrera bese la camiseta de la U, se formó en la UC. Pifias van, pifias vienen y está en posición de adelanto Barrera, otra duda, otra incógnita, es el tercero. En la hora, la U3, segundo de Barrera.